Por completarte me rompí en pedazos Me lo advirtieron pero no hice caso Me di cuenta que lo tuyo es falso Fue la gota que rebasó el vaso No me digas que lo sientes Eso parece sincero pero te conozco bien Y sé que mientes Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas Esa filosofía barata no la compro Lo siento en esa moto, ya no me monto La gente de dos caras no la soporto Yo que ponía las manos al fuego por ti Y me tratas como una más de tus ojos Tu herida no me abrió la piel Tu herida no me abrió la piel pero si los ojos Los tengo rojos De tanto lloré por ti y ahora resulta que lo sientes Suena sincero pero te conozco bien Te felicito que vienes tu vas Te he sido tan ciega y no he podido ver Te deberían dar unos carros hechos también Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas De eso no me cabe duda Con tu papel continúa Te queda bien el sello Te felicito que vienes tu vas Desde esta noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Amor Quiero llenarte de mis cosas Y rosas de mis colores Quiero darte las canciones Que solo te abren de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Así ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí Tomémoslo lento Aunque no sea lo que siento Desde esa noche te extraño en mi habitación Creo que puedo caer en una adicción contigo No me esperaba jamás una historia así Siento mil cosas por ti Siento mil cosas por ti Siento mil cosas Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa que no quieres amor? Entiende que desde esa noche Solamente pienso en ti desde esa noche Muero por tenerte aquí Pero me da miedo enamorarme De ti Y yo de ti Y yo de ti Tú no de mí Tú no de mí Y yo de ti Pero me da miedo enamorarme Pretty boy Entonces dice que me quiere, me dice que me adora Que entre todos los hombres soy yo Quien la enamora, baby ¿Por qué no te decides entregarme? Tu corazoncito va a cuidarte Quiero llenarte de mis cosas Y rosas de mis colores Quiero darte las canciones Que solo te hablen de amores Y que pienses en mí Quiero que seas feliz Ya sufrí lo que debía sufrir Casi no logro creer en mí A tu amor lento Aunque sea lo que siento Baby Muero por tenerte aquí Amor, 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 pero me da miedo enamorarme de ti, y yo de ti, y yo de ti, y yo de mi, y yo de ti, pero me da miedo enamorarme, amor. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, está dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, cómo es que está dura, yo te doy un 20 de 10, está dura, dura, Bócate, limón y tequi, yo soy como que te prende becky, después que me pongo triple equi, porque las shorty, shorty son las del ticket, quieres paguizarme, pagame el ticket, cuidado, porque te vas a envolver, cuidado, que las mujeres tienen poder, cuidado, aviso peligro, baila conmigo sin ciclo. Tienes el toque, 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 miren el material, edición especial, tienes el toque, 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 perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste de nivel, está dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está dura, 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 la dura de la dura, tengo suertecita a la cintura, pa' bajarte esta calentura, que nadie me dejó, yo soy vegetariana, pero me como al conejo, cuidado, porque te vas a envolver, cuidado, las mujeres tienen poder, cuidado, perreo sin filtro, soy la dura, me llama peligro. Para ese modelo, les sobra el piquete, si fuere stripper, les llovieran los billetes, yeah, antes que la nota se me trepe, quiero bailar contigo, pa' ver si tú le metes, plan B, es plan B, en que se la perrea, y yo también, dime por qué todavía no he subido el challenge, y cuando tú llegas, baby, las demás se salen, porque tú estás dura, 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 yo estoy dura, mano arriba, porque lujo muy bien, estoy dura, papacito, yo te subo de nivel, mira como brilla mi piel, yo lo meneo muy bien, así que, tú me diste un 20 de 10, tú, 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 tú. Número uno, estás en primer lugar, con esa baby yo quiero bailar, y mami, cuando baila quien te frene, eres una general, por eso te ves buena, gira la pista urba, mami, si tú eres calle, me pierden esa curva, bailando tiene resistencia, es marato, le llama la reina del reggaetón. Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí, perdóname, te lo tenía que decir, está dura, 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 dura. Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien, está dura, mamacita, te fuiste a nivel. Dura, mira cómo brilla tu piel, está dura, dímelo, dímelo con aquel, está dura.